So put your hand in mine, follow me, let me waste your time, set up the... Bienvenidos a EGADE Business School. Estoy aquí para presentarles nuestro programa Brand Customer Experience, que es la experiencia del cliente como valor de marca. Vamos a ver toda la experiencia de manera transversal. ¿De qué te va a servir? Vas a tener la posibilidad de conocer casos de éxitos de otras empresas en todos los sectores y cómo hacen sus estrategias omnicanal, que eso nos va a permitir poder tener un mejor punto de contacto con los clientes. Por otro lado, vamos a hablar de algo muy importante, que es la medición. ¿Cómo vamos a medir? ¿Cómo vamos a controlar? Y cómo esto, a ti como gerente, a ti como líder de área, director de una empresa o dueño de la misma, te va a impactar para poder generar esa lealtad que buscamos. En todo este ecosistema también vamos a tener la posibilidad de entender el valor de la marca. Por eso es tan importante que nos acompañes aquí en EGADE Business School con este programa Brand Customer Experience. ¡Bienvenido! Si te gustó este video, te invito a que le des like y a que te suscribas al canal. Muchas gracias por tu atención.